Las pequeñas alegrías no son pequeñas, son la alegría. Date una alegría. Ven Andalucía. Turismo Andaluz patrocina este espacio. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos. Aquí nos encontramos una jornada más en una mezquita 7TV con un propósito que no es otro que el de sentir Córdoba, sentirla de manera cercana para hablar del ámbito turístico. Hoy lo vamos a hacer desde un cariz, desde una perspectiva muy vinculada al ámbito de la mujer, porque vamos a tratar precisamente cómo se enfoca el turismo desde una perspectiva de género, en este caso desde una perspectiva desde el ámbito de la mujer empresaria. Para ello tenemos a dos representantes, ya se han visto en el plano general, amigas, por cierto, también de esta casa, a las que nos hace mucha ilusión saludar de nuevo, Inmaculada Pérez Figueroa. ¿Qué tal? Muy buenas, Inmaculada. Bueno. Gracias por estar aquí. Gracias a vosotros por invitarnos. Es un placer que hayas venido. Bueno, ya es gerente de Inceficor, ¿no? Si no lo digo mal, ¿no? Incentifor. Incentifor, mejor dicho, perdón, que es la empresa encargada, ¿no?, de la gestión de los controladores de los patios, ¿no? Sí. Si no tengo mal entendido. Sí, sí. Bueno, pues es un placer que estés con nosotros. Marín Pozanco, también es una, iba a decir, inquieta, además, empresaria vinculada al ámbito del turismo. ¿Qué tal, Marín? Muy buenas. Buenas tardes, muchas gracias. Hoy te tenemos aquí, tuvimos antes a tu hijo en una ocasión aquí, ¿no? Sí, 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 estuvo también. En un debate. Bueno, nos encanta que estés por aquí porque, además, eres la responsable de una empresa vinculada a la gestión turística, vamos a decir, en ámbito hotelero, son los patios de la platería, ¿no? Patio de la platería. Patio de la platería, o sea, la judería. Bueno, pues, gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Sé que no es fácil, ¿eh?, desarrollar una acción empresarial en el ámbito turístico, pero, bueno, quizá en Córdoba un poco más sencillo sí que puede ser que en otros lados, ¿no? A ver, ¿cómo lo ves, Inmaculada? ¿O no? Hombre, sencillo, sencillo coordinar los patios de Córdoba cuando recibes 400.000 visitantes en una semana, no es. Es más complicado, sí. Pero sí muy gratificante, lo que sí es muy gratificante en una ciudad como la nuestra, tan preciosa, no solo por el patrimonio, sino por todo lo que lleva, todo lo que conlleva este mayo cordobés, gestionarlo, digamos que es muy motivador. Bueno, esto es un reto. Me referí un poco más sobre todo a que, por lo menos aquí, sabemos qué éxito podemos tener, porque ya Córdoba por sí lo tiene, ¿no? Un poco más eso. Hombre, sí. Éxito de público sabíamos que íbamos a tener. Lo que pasa es que, como todo éxito de público, una excelencia como la que tiene Córdoba, se requiere un trabajo, y no solo de los controladores, sino, por supuesto, de todos los hosteleros, de todas las empresas vinculadas al turismo, porque, bueno, son muchas las personas que vienen y lo que tienen que encontrar es una Córdoba excelente. Cuando hablamos muchas veces de focalizar a lo mejor la atención hoy que vamos a hacerlo desde una perspectiva empresarial vinculada al ámbito de la mujer, ¿hay diferencias entre la gestión del turismo entre hombres y mujeres o no? Es una opinión personal, ¿eh? Quiero que me la trasladéis. A ver, ¿por sensibilidades o por conocimientos? Te puedo hablar desde el conocimiento de causas de mujeres, de hombres ya no te puedo contar. De hecho, vamos a ejemplos prácticos. Pero, bueno, sí, es verdad que siempre volvemos a lo mismo, como en cualquier sector que nosotros nos encontramos y nos enfrentamos, a un problema también de conciliación con la familia. Y, bueno, además, nosotras no nos dedicamos solo exclusivamente a esto, sino que llevamos más actividades también. Con lo cual es complicado, pero eso no deja de ser gratificante. Si no, no seguiríamos inventando y seguiríamos intentando hacer cosas. Es complicado, pero se puede hacer. Se puede hacer y con apoyo y con ayuda también es mucho más fácil. Voy a meter un poco el dedo de la llaga porque no quiero que ganaremos debate ni mucho menos, pero sí que me gustaría esclarecer algunos temas. Yo creo que, fijaos, hay más mujeres que hombres todavía en la sociedad, ¿no? Digo, a día de hoy, ¿no? Afectos prácticos de tasa de natalidad. Nos da la sensación de que a lo mejor se ha contado demasiado poco con las mujeres, teniendo en cuenta que hay más. Y hablo ahora del ámbito turístico, ¿puede ser? ¿Es una sensación mía solo? Bueno, en el ámbito empresarial es indiscutible que el hombre tiene mucha más presencia. Tradicionalmente venimos de no hace tantos años donde el porcentaje de mujer era muy bajo. Ahora mismo tenemos mayor emprendimiento que los hombres, sin embargo, menor consolidación. Son muchos los factores. Evidentemente, tenemos una presencia fuerte en la sociedad, nos vamos visibilizando, vamos creciendo. En el ámbito turístico, al pertenecer al ámbito del sector servicios, sí es verdad que hay una presencialidad de la mujer mayor que en otros ámbitos. Y a la hora de gestionar una empresa, mira, sinceramente, los problemas no tienen género, los problemas empresariales propiamente he dicho. Aquellos que nos llevan a una sociedad mejor, como es que la gente pueda tener una empresa, desarrollar un trabajo y además tener una vida personal plena, pues ahí lo vemos más complicado, las mujeres. Da la sensación, a ver, muchas veces yo en el ámbito periodístico, en lo mío, en la faceta, me asemejo mucho también a algún tipo de actividad que está vinculada con el ocio y tal, porque los periodistas a veces trabajamos donde los demás van a disfrutar. A vosotros os pasa un poco igual en el ámbito turístico, trabajáis donde los demás van a disfrutar. Y es cierto que es difícil esa conciliación, pero ¿se puede hacer o no? ¿Hay mecanismos para articularlo o no? Sí, bueno, yo creo que sí. De hecho, a mí cuando me llegan y me dicen, mayo, ¿cómo podéis? ¿Estáis todo el mes de mayo de fiesta? Bueno, es que tenemos tiempo para disfrutar, para trabajar y hasta para descansar. Se puede hacer, se puede hacer. Obviamente le quitas mucho tiempo de descanso o de ocio en las fechas, como tú comentas, en las que todo el mundo normalmente está de fiesta, descansando. Porque si nosotros tenemos nuestra temporada alta en mayo y no podemos ir todos los días a la feria que queremos, por ejemplo, o no puedo, yo en este caso no puedo ir a visitar los patios porque el trabajo no me lo permite. Bueno, pues tenemos la gran suerte de que tengo amigas que te mandan las fotos, que te mandan vídeos y al final intenta buscarle también otra forma de disfrutar de tu ciudad, de disfrutar de tu ocio y de... Es que hay que hacerlo además también. O sea, no te queda otra que buscar otra alternativa. Se puede hacer. En toda la secuencia de programas o de capítulos que llevamos realizados de este programa Sinte Córdoba, siempre trasladamos una serie de preguntas comunes, ¿no?, en las que solemos ver o contrastar a ver cómo perciben nuestros invitados el mapa, a lo mejor de la provincia o de la propia capital. A efectos turísticos, ¿creéis que es un buen año para Córdoba el año de la recuperación del año 22, teniendo en cuenta los datos de los patios, por ejemplo? Bueno, yo creo que ahora mismo, ahora mismo, yo no voy a hablar de datos porque además no me gusta. Fíjate que tú sabes, pero ni cuando hablamos de género. Ahora mismo está siendo un año, un momento magnífico. O sea, yo no solo trabajo en los patios, que ha sido arrollador, o sea, la semana que llevamos arrolladora, hoy ha sido arrollador también, el lunes, te puedo dar también, pero no te puedo dar datos exactos porque te puedo hablar del movimiento. Pero, por ejemplo, yo vengo de la provincia, de hacer una feria en la provincia y también ha estado, bueno, a rebosar. Y cualquier cosa que se hace ahora mismo la gente tiene ganas de disfrutar. Además, hasta parece que la primavera ha venido, con esa lluvia que ha hecho que nuestro campo esté maravilloso, está Córdoba, provincia, maravilloso. Los patios no solo están los nuestros, están los patios de bodegas, están los patios señoriales, están los patios de muchos lugares de la provincia y ahora mismo yo creo que se está viviendo un momento dulce, que no eclisa lo que arrastramos. Pero, ojo, que nadie piense que porque ahora todo sea maravilloso se ha olvidado todo lo que un empresario del sector turístico ha tenido que pasar. Pero es verdad que ahora mismo el momento es maravilloso, no tiene nada más que ver. Esto es como las flores, nos ha llovido, han sentido su momento y ahora mismo estamos con el sol fuera. Por eso, ahora que no nos queme. Tocamos madera, a todos los efectos en cualquier caso, porque este tiempo pasado sí que ha sido duro. ¿Cómo se gestiona esto? Es una empresa meramente dedicada al turismo cuando no hay turismo. Bueno, nuestro caso ha sido, me imagino, que como muchos de los casos de los alojamientos que algunos se han quedado en el camino, obviamente, nosotros hemos estado prácticamente dos años cerrados. Decidiendo abrimos, no abrimos, abrimos, no abrimos. Cada vez que decíamos que sí, nueva ola de COVID, ahora va a ser que no. Hasta que ya al final, al primer año, decidimos, nos liamos la manta a la cabeza, que sea lo que Dios quiera, y tiramos para adelante. Y es verdad que está siendo un año raro, porque además, bueno, más te tienes que adaptar a normativa COVID, nosotros mantenemos, seguimos manteniendo la distancia con los clientes, te apoyan mucho en la tecnología, nosotros ya lo hacíamos antes, pero bueno, ahora también te ayuda eso a poder apoyarte más, porque la gente incluso lo prefiere, que no tengas tu contacto. Pero bueno, si es verdad que está siendo un año raro, es como dice Isma, que no nos queme, ahora todo el mundo tiene ganas de salir, de entrar, y se nota, se nota. Marín, ¿en qué ha cambiado la percepción turística de la gente ahora que viene, que vuelve a regresar a Córdoba, o de los que empiezan a venir con respecto al tipo de turista que antes se asentaba aquí, o que quería visitar nuestra tierra? Y no hablo solo de esos miedos, sino yo no sé si la de las percepciones, ¿han cambiado mucho los hábitos o han mejorado otros? A ver. Pues mira, nosotros, por lo menos en nuestro caso, sí es verdad que hemos notado que Córdoba turismo es una noche poco más, los datos es una noche de estancia. 1,6, sí, creo que es el mejor dato que hay, que no llega ni a dos. Exacto, no llega a dos. Vamos a dejarlo un y pico. Bueno, nosotros por lo menos sí es verdad que hemos notado un ligero incremento en la estancia, ahora sí muchas de dos noches. O sea, hablamos de que a lo mejor ha mejorado algo la pernoctación, ¿no? Ha mejorado un pelín, no sé si el resto de los alojamientos será igual. También es verdad que nosotros estamos en un enclave excepcional, entonces pues eso también tendrá su puntito. Y bueno, la gente también valora mucho todas las medidas que se han tomado para el COVID, la protección y todo eso, lo han valorado mucho. Y es lo que comentábamos, tienen muchas ganas de seguir disfrutando, valoran mucho más todo lo que hay, la oferta turística que hay en general. De hecho, nosotros incluso nos han pedido que sí tenemos contactos con guías turísticos, cosa que antes iban todos por el free tour, curioso. O sea que nosotros hemos notado ahí un pequeño cambio. ¿Os da la sensación a lo mejor, Inmaculada, de que esta pandemia, para algo, ha podido ralentizar a lo mejor lo que son las visitas? Es decir, son visitas un poco más de peso, en cuanto a que la gente se va a tomar un poco más relajadamente una visita, que no es todo venir, conocer e irse. En mi caso no, yo no he sentido nada de eso. O sea, si yo hablo de los patios, los patios van siguiendo con el mismo movimiento de siempre. Sí es verdad que hemos notado que a lo mejor por esas dos pernoctaciones, o sea que los patios tienen distintas rutas, que hay unas rutas que son muy populares y otras que eran menos populares. Hemos notado que una subida en esas menos populares, que seguramente responderá a esas dos pernoctaciones, ya tienen más tiempo. Pero yo, al revés, yo sinceramente te digo que creo que la gente viene ahora como un poco desbocada, con mucha necesidad de disfrutar, con mucha necesidad de verlo todo. Hablamos un poco de ansia, ¿puede ser? Sí, bueno, pero vamos a hacerlo de una forma positiva. Es decir, tú intentas, nosotros vamos, tú sabes que nosotros pertenecemos al foro de empresarias, intentando a nuestros propios contactos buscarle dónde comer, buscarle dónde, es que Córdoba estaba a reposar. Y ya te digo, en la feria que yo he organizado en Villaralto, y donde es lo mismo. O sea, la gente con muchas ganas de disfrutar, y yo creo que ahora mismo estamos viviendo un momento eufórico. Y eso, a mí, yo tengo esa percepción. ¿Preocupa un poco la euforia? Quiero decir, el hecho de saber que esto es un boom, si lo podemos calificar como tal, y que no sabemos lo que va a durar, ojalá dure para siempre, pero da la necesidad de que a lo mejor será un estadio inicial, y luego ya irán cayendo esos copos. Yo no creo que, tú fíjate, yo creo que no nos preocupa la euforia, y creo que el cambio realmente no ha estado tanto en el visitante como en el hostelero y en el empresario. Es decir, nadie podía suponer, esto hablo por mi percepción, nadie nos imaginábamos la judía cerrada. O sea, eso era algo, yo recuerdo que yo estaba haciendo un evento que era por streaming, pero lo íbamos a hacer en un enclave histórico, y salimos a tomar un café, y en la calle de Ánez cerrada, o sea, a mí, hoy por hoy, yo no lo he superado, ver esa imagen. A mí me pasa igual, fíjate que fui una vez a un acto allí no había nadie. Nos ha quedado esa sensación de, sí, todo ahora mismo, te digo, cómo ha estado Córdoba, a rebosar, pero a ti no te pasa que te queda como esa pequeña cosa de decir, nada es lo que parece eternamente. Entonces, a mí me queda así. Yo creo que lo que hemos cambiado ha sido saber que aquello que parecía que nunca podía fallar, como era el turismo en Córdoba, en una de las ciudades más bonitas del mundo, que no hubiera visitantes, que no había visitantes en ningún sitio, básicamente, pero ha pasado. Y yo creo que al empresario, por lo menos a mí, sí me ha quedado esa pizquita de imprudencia que hace que cuando tú todo lo ves maravilloso, diga, bueno, que esto perdure. He superado un poco a lo mejor ese shock trauma, podríamos decir así. Lo digo superado, entre comillas, que todos yo, fíjate que decía... Una prudencia. Esa imagen me viene a mí a la cabeza. Fui al Palacio de Congresos, en concreto... Efectivamente, yo venía del Palacio de Congresos. Y no había nadie, no había absolutamente nada. Entonces, fue algo que me impactó muchísimo porque, claro, uno acostumbrado a andurrear por las calles de la ciudad, por la zona de judería también, toda esa zona de la catedral, y no ver a nadie, para mí fue un shock, esto os lo digo. Dicho lo cual, superado a lo mejor ese shock trauma, ¿esto ha ayudado a gestionar mejor las empresas de turismo, desde vuestro punto de vista o no? Sí, yo creo que al final te tienes que adaptar a lo que hay, y si te encuentras piedra en el camino, tienes que intentar saltarla o bordarla de alguna manera. Entonces, yo creo que sí, que obviamente ha supuesto mucha dificultad, porque ha supuesto mucha dificultad, eso no te lo voy a negar, en cualquier caso, en el nuestro y en el de todo el sector, pero sí es verdad que intenta optimizar mucho más, buscar otra alternativa, y bueno, pues al final eso, siempre un problema te ayuda a mejorar. A mí sí me ha pasado, mis empresas de eventos, como sabéis, que veo que ahora me está demandando mis servicios, entidades locales o colectivos, que antes no lo demandaban, ¿por qué? Porque saben que ahora todo tiene que ser como más... Protocolario. Más protocolario, mejor hecho. Profesional, vamos a hablar de... Por supuesto, la profesionalidad es que ya lo hemos hablado entre nosotras muchas veces, pero sí es verdad que se ha dado cuenta que, bueno, que las cosas tienen que tener un orden, y que no se te puede ir de las manos, y que nada mejor que un profesional, en este caso del sector turístico, por eso demandan guías, por eso demandan cosas, para saber dónde ir, cómo ir y cómo hacerlo bien. Y si bien, bueno, el shock está ahí, pero está superado, la prudencia ha quedado en la profesionalidad, creo que va de la mano, a mí sí es verdad que he tenido un incremento en mi negocio, porque buscan esa profesionalidad. Ha sido sostenible el papel jugado, siempre pregunto también esto, por las administraciones, ¿han estado a la altura a lo mejor de esas circunstancias, o no? ¿Hay algo que reprochar, que es bueno, en cualquier caso aprender sobre el terreno mal hilado? ¿Cómo lo habéis visto? Bueno, siempre todo manifiestamente mejorable. Claro. Obviamente, no hay nada perfecto en la vida. Entonces, pues bueno, quizás también nosotros al principio había un caos muy grande, con las medidas que tenías que tomar, las que no tenías que tomar, si tenías que hacer esto, lo otro, que imagínate, simplemente en el producto de limpieza, decías, pero bueno, ¿qué productos de limpieza se pueden usar y cuáles no? ¿Cuáles están permitidos y cuáles no? Al final, al principio sí que era un poco caótico, luego todo con el paso del tiempo va acostumbrando, ya se van tomando medidas, también apoyo entre muchas personas, muchas compañeras, que siempre buscamos apoyo. Entonces, creo que, bueno, al principio sí dejó un poco la cosa que deseas. Un poco más dudosa, ¿no? A lo mejor. Pero bueno, también era normal, o sea, era algo a lo que no nos enfrentábamos nadie, ni pensábamos que eso pudiera ser, era la noticia, escuchaba una cosa, al día siguiente escuchaba otra, y luego la otra que era fake, ya no sabía a qué tenías que hacerle caso, pero bueno, al final salimos, salimos adelante. Yo creo que además en el sector turístico ha habido ayuda, evidentemente, vamos a ver, vamos a ser sensatos, no se puede sustituir a un sector que se desploma, es que por mucho que te ayuden, por mucho que te den, cuando se te desploma tu medio de vida, que no fue mi caso, ojo, porque yo tenía un ámbito digital ya montado, yo hacía eventos digitales desde antes de la pandemia, y lo único que hice fue sobrevivir en otro ámbito, pero si es verdad que ha habido ayuda, ayuda bienvenida, suficiente, las mismas administraciones saben que han podido hacer lo que han podido hacer, pero que era tal la improvisación que teníamos todos, entidades públicas y empresas privadas, es que no sabíamos, que yo creo que, hombre, mucha ayuda ha habido suficiente a un autónomo, que le quita su medio de vida, no pretendas que se pueda sustituir, por mucho que quieran, ojo que yo soy crítica cuando lo tengo que ser, pero en este caso creo que no había una medida suficiente, para un sector que se desploma, imposible, es que no había, es que no puede, es que yo, mira, hay un caso que a mí me contaron, que no era el mío, por supuesto, de una empresa turística, en la judería, que pagaba 4.000 euros mensuales de alquiler, y que el dueño vivía de eso, el dueño del local, ¿cuál es la solución de esto? Nada, o sea, es que no hay solución, que cuando de verdad, todo se vino abajo, no, que se han hecho muchas cosas, sí, que hemos tenido apoyo, incluso apoyos personales, muy de agradecer, sí, que ha habido carencias, también, eso es natural, pero es que nadie se esperaba esto, ¿quién puede responder? No, Sánchez, al final, siempre uno tiene que tirar, del ramo más cercano, de la rama más cercana, de la administración más cercana, entiendo, así es como ha sido aquí, en este caso, en el hábito turístico, ¿o cómo? ¿cómo se gestiona? Estamos hablando de administraciones locales, autonómicas, medio bien, yo estatales, sinceramente, a mí no me han llegado, pero vamos, tampoco puedo... Nosotros, en nuestro caso, ha sido igual, si es verdad que el ayuntamiento, dio una serie de ayudas, lo que tú comentabas, imposible, porque es que no se puede acceder a todo, pero si es verdad que poco o mucho, por lo menos, algo te ayuda a paliar esa, es que no es pérdida de ingresos, es que ingresos cero, cero, manteniendo las cosas. Yo creo que es muy importante, las ayudas, o por lo menos los apoyos que han venido cuando hemos empezado a despegar, porque claro, en el momento negro, vamos a dejarlo atrás y no vamos a volver a ir, pero cuando empiezas a despegar es cuando de verdad necesitas trampolines, porque si no hay nada, lo que te están ayudando es la subsistencia, que eso es lo hico, que ahora verás tú, cuando venga, el devolver lo hico de tanta gente, pero bueno, cuando tú estás despegando, ahora necesitamos a la administración, es que la necesitamos, es que no es más, es que el turismo es una industria, un motor sostenido por millones de microempresas, que esto no es una gran empresa turística que mueve en este caso Córdoba, que aquí somos muchísimos, pequeñitos, 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 entonces está la Junta, está por supuesto el Ayuntamiento, que saben, o creo que saben, que si nos ayudan, todos podemos, incluso mejorar lo que había antes de la pandemia, como tú has dicho antes. El gran motor de desarrollo de Córdoba, está en el turismo, entiendo, sigue estando en el turismo, más allá de que la industria, bueno, la industria turística, ya de por si es un hecho, pero digo, más allá de eso, industria en Córdoba, cada vez ha habido menos, por desgracia, es el gran motor de Córdoba. Hombre, si bien es verdad que debería de haber otros motores también, porque sabemos todos que el equilibrio es bueno, nosotros tenemos una ciudad patrimonial, con un montón de atractivos, una provincia maravillosa, entonces, bueno, tenemos que optimizar esos recursos que hemos tenido la suerte de poseer, y el turismo es la vía de optimizar esos recursos, hay que gestionarlos, el patrimonio hay que gestionarlos, el patrimonio natural también, pero que la manera de que ese patrimonio se convierta en dinero, hablando en plata, y en modo de vida de las personas, es una buena gestión, tanto por las administraciones como por las empresas, del turismo, que al final genera los recursos. Estamos ahora en una buena posición de salida ya de efectos turísticos de cara a, digo 22 ya, no, de cara al 23. Esperemos. Que sí. Sí, yo creo que este año va a ser bueno en general, como he dicho, nosotros estamos notando, y antes lo comentaba con Isma, que yo antes decía que ganas tengo que llegue junio para descansar, y ahora es que no voy a poder descansar ni en junio porque también estamos teniendo reservas, o sea, yo creo que se está prolongando al cabo del tiempo. Esto sí tenemos que aprender a poder seguir optimizando todo el año y que no sea tan con estos picos tan grandes, tan estacional el turismo que además que por desgracia sí, quizá este año, yo por eso te he comentado antes al principio que para nosotros en concreto está siendo un año raro porque no estamos notando esos picos tan grandes. Esos vaivenes, ¿no? Estamos teniendo una cosita, se está quedando un poquito más mantenida a lo largo de la mesa con lo cual es bueno porque te permite... Os voy a decir una cosa, lo digo en voz alta porque no tengo nada que esconder al decirla. Igual que en otros lugares se vende el frío aquí y quizá el calor también lo podríamos vender como tal, el vivir experiencias también de calor en la calle, que en otros lugares se vende el frío a bajo cero a tantos grados y a la gente a ver la aurora boreal o lo que sea. Aquí también podríamos vender esto, ¿no? Entiendo, digo, es una idea que seguro que alguien ya la ha cogido, pero yo la suelto, porque creo que a lo mejor mejoraríamos ese hecho. Oye, pues te digo una cosa, yo te cojo la idea porque he propuesto de veces eventos nocturnos y nunca han salido. Es decir, yo siempre me he imaginado pues esos jardines de Oribe o incluso ese patio de los naranjos con eventos nocturnos para que tú durante el día vamos a ver. Los 45 grados no se pueden vender. Es difícil. Vamos a ser sinceros, no tenemos playas, nuestro río no tiene un sitio donde podamos, digamos, mitigar eso, el aire acondicionado no creo que sea vendible, pero las noches son maravillosas, quitando algunas calurosas, pero una noche maravillosa en Córdoba, en La Ribera, mercados en La Ribera, eventos nocturnos, conciertos mirando a, eso es, en la sierra, hay montones de ideas maravillosas para vender y yo aquí lo propongo para que, es verdad, las noches de verano, pero vamos, que aunque parezca mentira, yo siempre lo digo, que en julio y en agosto vienen, nosotros tenemos muchas visitas, de familia, aquí, aunque siempre dicen, que en Córdoba, julio y agosto, sí, vienen muchas familias, además, si es que tú vas dando esos paseitos por la judería, aunque estemos a 40 grados, esas callejitas tan estrechas, son fresquitas, fresquitas. Total. Oye, Inmaculada de Marín, ha sido un placer, teneros con nosotros en este programa, Siente Córdoba, nosotros, bueno, ya sabéis que somos muy cordones todos y vosotros también, así que lo sentimos de manera muy especial y además, con ese cariz que queremos apuntar o apostillar desde el ámbito de la mujer empresaria o desde el mundo del empresario, desde el ámbito de la mujer y bueno, seguimos pendientes de cómo evolucionáis, de las cifras que van a ir mejorando y probablemente, pues, volvamos a hablar para seguir tratando asuntos, relacionados con el turismo. Gracias a las dos por venir. Gracias a vosotros. Ha sido un mayo tremendo. Por mucho ánimo y ganas para todo ello. Gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias también a todos ustedes por estar ahí detrás de estos dispositivos, da igual, desde donde nos vean, si es tele, si es móvil, si es tablet o lo que sea. En cualquier caso, gracias por acordaros, por haberos acordado de nosotros y por seguir vinculados a esta cadena. Gracias por estar ahí, procuren ser felices. Adiós. Las pequeñas alegrías no son pequeñas, son la alegría. Date una alegría. Ven a Andalucía. Turismo Andaluz patrocina este espacio.